En el medio Vamos allá, Lucas Bueno, ya estamos acostumbrados Ya estamos acostumbrados La verdad que es raro, Lucas no sabe ir bien Hoy no está haciendo sus mejores Y se está quedando muy distanciado Ahora puede hacer su papel, su carrera Mucho papel tiene que hacer, ojalá Vamos, Lucas, tienes que apretar ahí a fondo Meter el turbo Se está acercando Esa pelea de soltar estaba en el centro Ya se ha metido Ahora el peligro es ahí Atención, Voltaire, Kevin Hill, Alex Bulling Puling, primero, Kimmich, en segundo Agotir, tercero, Guilar, cuarto No, no, tercero Saca y de nuevo Tercero Voltaire, ese es el último Y cuarto del campeón olímpico Pierre Voltaire Santo Cabo y Lucas al final Entrando en tercero Lucas Seguiba Siendo tercero 380 puntos Lucas Seguiba es tercero del mundo Tercero, Paquina Beret Y entra en el podio de la Copa del Mundo Al sumar estos puntos Con esa tercera plaza Con el mejor pasado de la temporada De hoy Gánico Gánico Sí Bueno, era todo allí que viene el australiano y ahí está la felicitación por parte de Lucas que al fin ninguna de las series en las que ha partido se quiere derrotar un disco número uno del mundo de campeón olímpico se ha visto no han puesto la remetición pero se ha visto que han tenido un toque casi en la línea de meta justo en los dos de antes y Lucas oficialmente y sobre todo mentalmente te hace no poder dar tu 100% bueno la foto final mira, mira, te lo veo con Julio Nín el tercero y sumar a todos los puntos posibles esos 600 y más que un segundo y ahí tenemos la entrada de Lucas seguido y Volthier que como mira a su rival y Lucas que es tercero y sumar a esos 600 puntos más que le hacen tercero aquí, aquí, aquí y y no está mal 21 años primero ganador de la Copa del Mundo el año pasado y esta temporada tercero es sensacional mira Nico es la batía la de pelo claro ahí está la tía mi ala rosa la angelita lo está viendo en casa se lo dejaría a mi guía con peligro mira que decirme la televisión española y sin duda los deportes de invierno están subiendo mucho pues ha llegado un momento para Lucas Aguiba fíjate que felicidad nos alegramos mucho por supuesto por el rey de Donostierra por el equipo y aquí tenemos a Pulim que ha sido el mejor de todos los 32 que han participado en esta ronda final ahí tenemos a Alex Pulim doblete para Australia en el día de hoy con Belen Brokhoff las chicas y Alex Pulim entre los chicos y ahora sonará el premio correspondiente ahora a Lucas Aguiba las cámaras enfocan a Alex Pulim pero ahí está el premio que se lleva Lucas Aguiba al que le hubiera gustado lógicamente estar en el segundo o en el primer lugar pero se le ve aún así muy contento también le ha costado le ha costado meterse en ese tercer lugar en la final tal y como iban las cosas y después de que su salida no fue muy buena y que mi novia Jalopina a ver toda la tabuna de un amor no ha sido nuestra temporada no ha sido nuestra temporada que tenéis en casa quiero volver cuanto antes para estar con ella